bienvenidos en esta oportunidad les quiero mostrar cómo solucionar problemas de broadcast cuando enviamos correos electrónicos desde su cuenta bueno en este caso desde mi cuenta de clickfunnels vale para hacerlo yo ya estoy dentro de broadcast si no saben dónde quedar obviamente está este vídeo para personas exclusivamente que tengan el paquete de clickfunnels platinum así que sabiendo eso vamos a tener que tener clickfunnels platinum vamos a tener que tener configurado nuestro SMTP y eso lo vamos a ver en un rato vale yo estoy dentro de la acción de broadcast esta acción la tengo como borrador así que voy a ir edit settings para que vean exactamente todos los pasos que puede estar fallando dentro de su broadcast para que no se esté enviando el correo electrónico vale lo primero colocarle un nombre a tu broadcast si no tiene nombre no van a poder ir al siguiente paso todo lo que está con este asterisco rojos es necesario asegúrense de esto tener sus MTP configurados si no le sale absolutamente nada acá no van a poder seguir adelante así que asegúrense de tener esto también configurado obviamente nosotros lo hemos configurado con sendwit asegúrense de que está funcionando correctamente su cuenta de sendwit en integración con su cuenta de clickfunnels vamos a seleccionar los otros y de nombre también coloquen su nombre en este caso voy a seleccionar la lista de clickfunnels en este caso voy a seleccionar la lista demo y también configurar a veces pasa problemas con esto las personas configuran mal su página reglas se contradicen entre ellas y no queremos eso así que en este caso no le voy a colocar páginas reglas pero ustedes pueden colocar reglas según sea conveniente hacen click en next vale y aquí asegúrense también de tener un asunto de correo electrónico si no tiene el asunto no vamos a poder seguir adelante aquí elijan una plantilla configuren correctamente su correo electrónico supongamos que sea este select template no es, completa este campo no me deja correo demo vamos a colocar un subject asegúrense de colocar un pre-header para generar curiosidad no sé, tu diploma está lista select template y en schedule también es importante que lo configuren correctamente bueno, ojo antes de ir aquí, dirigir la plantilla asegúrense configurar su correo y personalizarlo mejor dicho en el email voy a seleccionar en next y aquí esta parte es súper importante ya que aquí asegúrense de que aquí está con este horario así que asegúrense de estar correctamente configurado el tema de la fecha de envío acá podemos colocar el día el día que vamos a enviar este broadcast vamos a programarlo y aquí en send now si lo queremos enviar inmediatamente vale si finalmente vamos a programar send now en summary asegúrense de leer todo lo que estamos todo lo que estamos haciendo ahí sale el resumen de todo lo que hemos configurado anteriormente y finalmente cuando están seguros antes de enviarlo envían un test email esta parte es fundamental envíense un correo electrónico email para saber que está llegando los correos electrónicos y que su cuenta de SMTP configurada con ClickFunnels para hacer los envíos está correctamente instalada una vez hecho este paso solo hacemos cuando hemos verificado que se llega el correo envíe el correo electrónico el test email hacemos clic en send now y listo esos serían los pasos para cuando tengan problemas con su broadcast email en follow up fans con ClickFunnels eso sería todo espero les haya gustado el video si tienen alguna pregunta adicional no duden en contactarnos nos vemos pronto chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de Facebook no dejes de unirte a mi grupo de YouTube no dejes de tu